Ahora si viene, ya no estarás llorando mi amigo, si esa mujer le abandonó, con otro se marchó, déjale que se vaya, me baila ya, mejor bailalo, más baila, baila, eso, baila mamalucha, baila. Así voy, así voy, ahí, cómo me dejó llorando es ingrata, oye ingrata, ustedes han marcado el guagua de otro, escúchame esto, acántale, acántale. Ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, solo hoy puedo ser de ti, mañana yo traigo a decir. Ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, solo hoy puedo ser de ti, mañana yo traigo a decir. Solo por eso tú me hablas, solo por eso me gritas. Ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, solo por eso tú me hablas, solo por eso me gritas. Ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, ay 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 compadre, es todo lo que olvidarás, ingrata, cantale verás. Ay mi querida hombrita, ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, recordando eso tú me hablas, recordando eso me gritas. Ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita, recordando eso me gritas, ay mi querida hombrita, ay mi querida estresita. Bueno, ¿qué vamos a hacer Polingrath? A ver, mejor, baila nomás, a ver, vamos conmigo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, para adelante, para atrás, oye, hey. Más. Ahí. A ver. isha Día alah Gita, isha Día Sulterita, kunanchali gambar kami, kaya akan su handi clarosa. Isha Día alah Gita, isha Día Sulterita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡Tres! ¡Un galeño y con sabores! Esas palmitas nunca tienen que faltar Las palmas, los que bañaron. ¡A ver! ¡Palmas arriba! ¡Viva! ¡Hay ya! ¡Claro y caramba! ¡Sáquense a mí chiquito! ¡Sabor a alegría! ¡Júntate, chicha! ¡Ay, el rocín! ¡Ay, ay, ay! A ver, baila nomás. Las palmas, a ver al ritmo de la música, las palmas amigos, vamos las palmas arriba A ver, estos ánimos de corazón, a ver las palmas arriba A ver, hombre que me aplaude mandarina, mujer que me aplaude tortillera A ver, pasa Y esta es, David Fernández, el limpio juror de mejor Hasta los muertos de espantión, vaya Oye, ya acabó la música, pues, oye Ya acabó la música Ya se que hace el parlante, pues Pero avisa, pues, eso mismo ¿Por qué, pues? Soy lamparoso ahí Pero ya se que hace el parlante, pues Pero avisa, pues, ¿no ves que estaba grabado en mi cabeza, vos también? ¿Estás vendiendo? ¡Nueve vendo! ¡Nueve! 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 ¿Dónde está la plata? No he vendido nada todavía, hermano Bastante bien Pero vende, pues Pero ya digo, pues, ya vendo altísimo Bastante Oye, ¿cómo han sabido colaborar aquí? ¡Serio! ¡Qué bestia como me compran! ¿Cuánto vendes? Ni uno Claro, es que no aplauden Claro que sí Yo, por ejemplo, soy artista Yo también soy artista Medio artista No, la verdad, señores Él es mi compañero de trabajo, señor ¡Cinco años andamos juntos, señor! ¡Cinco años! Y no críe esta huevada, por Dios mío ¿A dónde voy a criar? O sea, ya eres viejo Ya soy bien ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco! ¿Por qué dices que tienes años? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco años andamos juntos! A ver, ¿por qué? A ver ¡Cinco de día! ¡Cinco de día está bien! ¡Cinco de noche! ¡Son 60, por Dios mío! ¡No se está triste! Pero lamentablemente a mi compañero Le pasó un gran accidente Estando trabajando en el circo, señor Siempre que nos acordamos Nos da tristeza, señor ¡No cuídense, hermano! ¡La que se va a decir! ¡Él de chapecista, señor! ¡Cinco! ¡Yo de payasito trabajábamos los dos, señores! ¡No cuídense, hermano! ¡Nos da tristeza, señor, la verdad! ¡Claro es que es tristeza! ¡A mi compañero estando en el circo, señor! ¡Claro! ¡Le violó un elefante, señor! ¡Claro! ¡A ustedes no le dolió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya alto era! ¡1, 80! Sino es que bajo la palanca del elefante Ahí le dejó chapar ¡No, este también alto era! ¡Yo también, señor! ¡Sí! ¡Gordo más gordo era! ¡Es que yo como bastante! ¡Comes bastante! ¡Si comía bastante! ¡Claro! ¡Estaba escapando del circo! ¡Sí, señor! ¡El elefante me cogió a mí! ¡Sí, señor! ¡Él se escapó del elefante! ¡Claro viendo! ¡Pero no se escapó del burro! Amigos, amigas, así me gusta verles alegres, contentos Este billete es de 40 dólares ¿Qué dices? Primera vez veo un billete de 40 dólares Ese no es de 40, no seas idiota ¡Es de 40! ¡Es de 20! Amigos, vea cómo es ¡Es de 20! ¡Gracias, metido! ¡Es de 20! ¿Por qué dices? ¡Es de 40! ¿Por qué dices? 20 acá y 20 acá, ¿cuántos son? 40 Ahí está, 40 Ya dame 20, quédate con 20 Espera, voy a pelar ¡Quédate, voy a pelar! Por favor, ¿quién me da descambiando un billete de 20? Por favor, tenga la bondad Bueno, allá Allá, allá, allá el señor Muchas gracias Nuestro amigo también ¿Qué pasó? Yo no me he cargado guagua ¿Cuál? ¿Esa es la que está cargada guagua? ¡Sí! ¿Cuál, la de allá? ¡Esa es la que está cargada guagua! ¡Ah, uy! ¿Y cómo así? ¡Ya se fue! Es que esa guagua no escucha nada Lo que dice mi corazón No te escucha lo que dice Ya no llores, no llores Sí, mamá ¡No llores! Sí Pero vamos a cantarle a ella, ya Le vas a cantar Escucha guagua, querida, lo que te vengo a decir Eres lo que yo más quiero en esta vida, corazón ¡Claro, hermano! ¡Claro, hermano! ¡Serio! ¡Eso es lo que más quiero yo! ¿Serio? ¿Qué cosa? ¡Eres lo que yo más quiero! No, yo más quiero ¡No seas muy! ¡Yo más quiero! ¡Por eso mismo yo más quiero! ¡Vienen, vienen, vienen! Ya Van a acompañar con las palmas, sí Todo el público, todo el público Van a acompañar al ritmo de mis palmas, ya Vamos Un, dos Toditos, toditos, ¿eh? No, 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 no están aplaudidos Pero vamos a hacer una cosa Hagamos quedar mal ¡Hagamos quedar mal! ¡Joven, que no aplauda! ¡Joven, maricón! ¡Niño, que no aplauda! ¡Maricón, chiquito! ¡Anciano, que no aplauda! ¡Maricón, anciano! ¡Señora, señorita, que no aplauda! ¡Marimacha, tortillera, caricina, piscura! ¿Me ayudas a ver? ¡Yo le ayudo a ver! ¿Cuántos maricones han venido acá? ¡Cuántos maricones están aquí en el ruido! ¡El que no aplaude, ese es maricón! ¡Ya está haciendo manudo, ya! ¡Ya va a hacer una buena! ¡Ya! ¿Me ayudas a ver? ¡Ya! ¡Un, el que no aplaude, es maricón! ¡El que no aplaude, es maricón! ¡Ayúdame a ver! ¡Es maricón! ¡Es cucharán! ¡Ya! ¡Un! ¡Me ayudas a ver! ¡Maricón, fuerte! ¡Sucio! ¡Sucio! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüey! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte! ¡Ven acá! ¡Cuántos maricones! ¡Fuerte las palmas! ¿Qué pasó? ¡Fuerte los maricones! ¡Cuántos! ¡Dos maricones! ¡Dos maricones! ¡Dos maricones! ¡Homosexuales! ¡Homosexuales! ¡Pero güey! ¿Cuáles son? ¡Tú y yo! Acompañen con las palmas A ver Palmas, palmas, palmas ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Igual hará bonito! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene bien de las palmas arriba! ¡A ver! ¡Báile, compadre! ¡Y estos son los alejos del humor! ¡Los pícaros alejos! ¡Báile, baila! Escucha, huambra, que es lo que te vengo a decir Escucha, huambra, que es lo que te vengo a decir ¡Eres lo que yo más quiero en esta vida, corazón! ¡Eres lo que yo más quiero en esta vida, corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guambra, ingrata! ¡Déjate! ¡Oye, no hagas problemas! ¡No hagas problemas! ¡Guambra, fuiste ella! ¡Te fuiste de mi poder! ¡Guambra, fuiste ella! ¡Te fuiste de mi poder! ¡Pensando que otro cariño te va a querer como yo! ¡Pensarás yo tocar y te va a querer como yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Para las palmitas! ¡Palmas! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas! ¡Ahora vamos con las palmitas arriba, amigos! ¡A ver! ¡Un, dos, dos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tal vez porque yo soy pobre, tú rechazas mi cariño Tal vez porque yo soy pobre, tú rechazas mi cariño Amor de pobre sin ser, aunque no correspondido Amor de pobre sin ser, aunque no correspondido Déjale, compadre ¡Agállate, agállate! ¡Ahí, duro! ¡Ahí! ¡Ahora vamos conmigo! ¡Así! 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 ¡Vaya! ¡Aversas! ¡Y para atrás! ¡Ahora vamos conmigo! ¡Así era! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Eso es el indio peruano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el indio peruano! Gracias, gracias. ¿Qué tienes la cara? Gracias. De Juminawi. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te estás amando, Avil? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bájame la voz, no me hagas cabrear. Te voy a sacar la madre. ¿Qué te crees, brosa? Yo soy un gran karateka. Gracias. Un karateka te veo. Karateka. Ya te voy a cobrar un quital de polvillo, ya. Para él le voy a cobrar hierba. Yo voy a comer chaval. ¿Él es papá? ¡Papá! Papapitufo. Bueno, bueno, listo, amigos, amigas. La verdad, amigos. Entendantes me apoyaron a mí. Sí, entendantes me apoyaron a mí. Quiero que le apoyen a mis hermanos. La verdad, amigos, son padres de familia, así como tú lo eres. Nuestro trabajo, ¿vale o no vale la pena para una colita, amigos? ¿Se pueden regalar? Sí. Sí me regaló una monedita para mis hermanos. Recuerda que tú también eres padre de familia. Con respeto. Tú también eres madre de familia. Espera, espera, con respeto. Sí. Bueno, que los consumistas... Sí, sí, es que algunos dicen, verán, algunos dicen, ya van a cobrar. Ay, córtale un rato, vamos a cobrar. La verdad, amigos, estamos dando barato porque al final robado nomás es. ¿Qué importa? Eso. Vamos, pueblo de Lecuar. Vamos, pueblo de Río Bamba. Cuando yo sea el próximo alcalde. No me voy a olvidar de este parque. A este parque le voy a hacer de dos pisos. Van a ver. Yo soy capaz, hermano, yo soy capaz. Cuando yo sea alcalde, este estadio no estará aquí. Estará más abajo. Vamos apoyando. Veinticinco. Lárgate. Toma, toma. Toma, coge, coge. Coge, vende. Coge, ¿quién? Yo no me llamo, coge. Coge, coge, coge. Ándete a vender. Allá, veinticinco centavos. Vende, diario viejo. Vende, le vende. Eso. Lo mismo es el caldo. Toma, toma, toma. Perdón. Eso. Ya te voy a dar un tortillazo si no acabas de vender breve. La verdad, amigos, algunos dirán. ¿Qué van a ganar? Pues vienen seis galletitas. Vende una veinticinco centavos. ¿Qué van a ganar? La verdad, amigos, nosotros no queremos andar cargando más esas galletas. La verdad, vamos barato, no importa. Pero que salga. Vamos a tener guardado. Ya tenemos guardado desde mil novecientos doventa. Es hora que salga. Vamos, veinticinco centavos. Broma nomás, amigos, broma. Eso comerán, señoritas. Es bueno para el estreñimiento. Sí, las personas que en verdad la próxima semana nos deseen ver nuestro espectáculo. Oye, la próxima semana las personas que deseen ver nuestro espectáculo pueden venir. Nosotros vamos a irnos a la ciudad de Guayaquil. Vamos a estar en el jardín de la salsa. Están invitados cada uno de ustedes. Este diecinueve estará presente este gran artista desde los Estados Unidos. Chucky. ¿Qué pasó? Eso, qué linda. Corre, pues, muévete, ve. Año vieja. Eso si no puede. Algún joven que esté interesado de la chica, por favor, háganle el favor de llevarse. Por Dios, amigos, es solterita, de verdad, disponible. Cinco guaguas tiene. Para que dé mantención, ¿quién no va a querer marido? Vamos, pueblo, vamos, queridos amigos de Río Bamba. A veces la gente compra huevanas, hermano. Ahora que eso esté con veneno, mañana toditos muertos. Vende, pues vende. Pero no me da. Coge otro, coge otro, coge otro. Ya vende el cartón. Presta la galleta, presta una, presta una. Eso. Bueno, hay una personita más. Forma la persona. A ver, allá. Allá. Presta. Toma. Eso. Eso, dale. Por ser usted tan fiel y colaborador. Señor, por ser tan fiel y colaborador. E ilumínale al señor. Sí, al señor que compró la galleta. Solo por eso se hace acreedor usted a un lindo y hermoso estuche rellenita. Hazle la entrega, hazle la entrega, por favor. Hazle la entrega, sí. Hazle la entrega de este lindo estuche. Gracias al auspicio de rellenitas. Muchas gracias. Unas palmitas, unas palmitas, amigos. Fuente las palmas. Bien, señor. ¿De cuánto? ¿Cómo apareció? Se apareció en mi ventana. La cogí con mucho amor. Yo también cogí. ¿A quién? ¿A quién? Pues el culo. Pues Dios, amigos. Este es un bruto, hermano. Disculpen más. Es un producto. Es un bruto. Listo. Bueno, amigas, amigos. Eso sí, algunas personitas sabrán disculpar. Alguna palabrita que se nos escapa, ¿no? La verdad, amigos, ya, muchas gracias. Ha mandado un representante del panteón de acá, general de la provincia de Chimborazo. Muchas gracias. Ya se ha hecho presente. Ya se pasa a retirar. Amigos, amigas. Pequeño. Eso. Pequeñito niño. Ya. ¡Sí! Palmas arriba. Vamos las palmitas. Un, dos. Palmas, palmas. Ya esto viene. Así. ¡Vaya! Eso. Movidito, movidito. Las palmas. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¡Está subiendo! Para todos los amigos. ¡Baila, compadre! Como vos en la provincia de Chimborazo. ¡Vamos arriba! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Oye, allá está tu pareja. Oye, allá está. Coge, coge. Márcame. ¡Eso! ¡Eso! Ahora, escucha. Si me quieres, vida mía, Rosita. ¡Ay, no me hagas padecer, ay, Lidita! ¡Y si me quieres, vida mía, Rosita! ¡Ay, no me hagas padecer, Lidita! ¡Ay, porque ya no se gana el día, Rosita! ¡Ay, que no me vuelvas a ver, Lidita! ¡Ay, porque ya no se gana el día, Rosita! ¡Ay, que no me vuelvas a ver, Lidita! ¡No, no, 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 no! ¡Déjale la grata! ¡Ay, grata es tu suaveza! ¡Déjale que se vaya! Ay, no aceptes por dinero, Rosita, ni por otro interés, hay vidita Ay, no aceptes por dinero, Rosita, ni por otro interés, hay vidita Ay, porque pueda que primero, Rosita, ay, la vida te dio un revés, hay vidita Ay, porque pueda que primero, Rosita, ay, la vida te dio un revés, hay vidita ¡Casso! ¡Baila, calavera vieja! ¡A ver, a ver! ¡Mujeres! ¡Mujeres, las palmas! ¡A ver quién manda en la casa! ¡Hombres o mujeres! ¡A ver! ¡Palmas, mujeres! ¡Palmas arriba! ¡Casso! ¡Báile, comadre! ¡Báile, comadreita! ¡Pala, Dios, amigos! ¡Casso! ¡Ahí vamos bailando la danza! ¡A ver! ¡Vamos bailando la danza! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Para atrás! ¡Vamos ahí! Si vos piensas que te ruego, Rosita Ay, 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 que el amor no es un juego, Rosita Ay, que el amor no es un juego, Rosita Ay, que el amor no es un juego, Rosita Ay, que el amor no es un juego, Rosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me doy cuenta que es tu hijo Es igualito, ve de tu poste Todavía estás tierno Pero tú todavía estás tierno O ya eres un hombre maduro O ya eres un hombre maduro ¡Sí, maduro! Ya estás podrido ¡Listo! ¿Qué pasa? Me han contado una cosa, ¿no? ¿Qué, pues qué? ¡Tú eres soltero! Tengo 22 años Este 8 de julio cumplí 22 años ¡Hombre soltero y maduro! ¡Maricón seguro! Este, por Dios, vea Para hacer quedar mal Es número 1, ¿no? ¡Listo! ¡Viene! ¡Viene, Miquel! ¡Ahí es! Eso, hay un poquito más atrás Muchen, muchen Para que se vaya más atrás Muchen ahí más atrás Estos labios encantadores De mis muchachos Las chicas que no se vayan para atrás Van a hacerse Eso, más atrás ¡Cuidado! Esos labios son tan ricos ¡Vamos! Esos labios son tan ricos Vean esos labios, vean Vean estos labios, vean ¿Qué persona tiene esos labios? Nadie Parece el filo de la basenilla, hermano ¡Listo! ¡Polichos, polichos! ¡Nos vamos! A ver, bueno Voy a ver, amigos Aquí parece que no hay hombres Arriba la mano, solo hombres ¡Hombres, arriba la mano! No han venido hombres Señor, usted no es hombre Ahí está, no sedes No, no, no Ahí es medio hombre, por favor Ahí es hombre entero Bajen la mano Vamos a repetir por el señor A ver ¡Un, dos, tres! ¡Arriba la mano! ¡Todos los varones! ¡Varones, varones! ¡Arriba la mano, hombres! Abajo la mano ¡Solo mariconos! ¡Ahí les escogí! ¡Acostumbradito! Muchas gracias Dios le pague la verdad, amigos Gracias por esa diarrea de aplausos Vamos a seguir con energía, ¿ya? ¡Ah, esperes! ¡Viene, viene! ¿Qué pasó? ¡El te va a premiar! Te va a premiar Te va a premiar ¡Ay, ay, ay! Presta, presta Señores, es de un carro, ¿es? Sí No, de un triciclo, sí Amigos Un llaverito ¿De alguien se le perdió? Por favor Sí Viene ¿Van a decir que somos ladrones? No somos ladrones Nosotros no cogimos La señora cogió Amigos Tiene cuatro llaves La persona que se crea dueña De esto De dos de la mañana, ¿no es cierto? Yo quedo hasta la una de la noche No hay una de la noche Una de la noche Hay doce de la noche, sí Pero no una de la noche Y una de la noche ¿Por qué, pues? Porque la una de la mañana es de noche Este es bruto, por mí ¿De dónde eres? De Guamot ¿De dónde eres? No de Ocho París ¿De Irlanda? No De Irlanda ¡Hueva la noche! Ay, 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 de Venezuela Más que Venezuela Colombia Más que Coelomba Coelomba Colombia Coelomba 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 Co Longo Gobolzón Con las palmitas Acompañen A ver, vamos Un, dos Un A ver, toditos y malitos Vamos Un, dos Vamos ahí Vamos ahí Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Vámonos! ¡Baila! ¡Qué sabor! ¡Baila, compadre! ¡Yes! Aquí están Venga para acá Venga para acá Y estos son Los pícaros alejos Los alejos del humor A ver ¡Baila, gallo viejos! ¡Bailen! ¡Bazo! ¡Vamos, vamos! ¡Baila, gallo! ¡Baila, gallo! ¡Qué sabor! ¡Baila! ¡Bazo! ¡Baila! ¡Baila, gallo! ¡Baila, galla! ¡Sí! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! no me has dado a mi carambas, mi bonita ha sido carambas, querido no me has dado a mi carambas, hasta chuki baila, a ver, mi vida ha sido muy triste, desde el día que te fuiste, mi vida ha sido muy triste, desde el día que te fuiste, mi bonita ha sido carambas, teniendo no me has dado a mi carambas, mi bonita ha sido carambas, teniendo no me has dado a mi carambas. A ver, a ver cómo bailan los alejos, baila, a ver qué es, alzando la changuita mamita, eso, bailen así, 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 marcando un ritmo, ahí, un, dos, ahora. Muy grata ha sido carambas, teniendo no me has dado a mi carambas, muy grata ha sido carambas, teniendo no me has dado a mi carambas, ay, 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 eso, a ver dónde está la gente de chambo, a ver, un aplauso los de chambo, a ver, una palmita chambo, eso, eso, vean cómo baila, cáncer, cáncer, ahora, ahí, eso, que bonito, que bonito, vamos ahí, vamos ahí, ¡Voy, voy, voy, voy! Castillo Mi bien ha sido muy triste, desde el día en que te fuiste, mi bien ha sido muy triste, desde el día en que te fuiste, hay muy bonita ha sido carambas, heute no me has dado a mí carambas, ay, cuando ya está mi carambas, teniendo no me has dado a mi carambas, A ver, secretaria, apoyará a mí de dos palabras de serrita, un palo de cincuenta ocasión. A ver, dice, dice... Aláhamar y gaskangí, carambás. Chárez pa' maná gaskangí, carambás. Aláhamar y gaskangí, carambás. Chárez pa' maná gaskangí, carambás. Tu corina y gaskangí, carambás. Debe descambiando, pichacito de veinte, por favor. Sí, uno de veinte. Ahí va. Uno de veinte, debe descambiando, sí. Uno de veinte. ¡Venga! Eso se acaba. ¡Vaya empezado a morir a la ojita Sebastián con un buen aplauso al público! ¡Cállate! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ya acabó la música, oye. Ya acabó la música, pues. ¿Y su amica qué? Tú bailas sin música. A ver, sigue bailando. Yo te animo, ya. Yo te animo. Tú bailas, yo te animo. Oye, oye. ¿Qué pasa? Oye, oye. ¿Qué pasa? No, 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 no. Ya nada dejo. Ya nada dejo. Aquí, la gente nuestra, la raza nuestra, está protestando. ¿Está qué? Está protestando. ¿Dónde está tu gente? El ex, ve la ve. No, 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 no. Algunos dicen, runas han venido. No son runas. Con orgullo tenemos que reconocerlos. ¡Que nos digan indios! Eso. Eso es lo que somos, indios. Pero, veras, veras, yo digo, ¿sabes qué? ¿Cuál tiene más significado? ¿Runa o indio? Indio tiene más significado. ¿Sí o no? ¡Fuerza! Ahí sabe. ¡La fuerza! ¡Ay, sucio! ¡Ay, sucio! ¡Ay, sucio! ¿Está llamando al mozo? Porque, verdad, amigos, indios, ¿sabes cuál fueron? Rumiñau y Atahualpa. Esos indios salieron grandotes, pero estas huevadas que salen ahora. Este sí es runa. Por eso, amigos, siempre orgulloso de ser indio. Ya que, la verdad, amigos, nunca hay que avergonzarnos de lo que somos. Así nos mandó Dios y así tenemos que querernos nosotros mismos. ¿No es cierto? Quiero que me regale unas palmas toda mi gente india. A ver, quiero que me regale un aplauso. A ver, toda la veluca runa. ¡Cunas! A ver, bueno, vamos a cantar un temita. Los que no entienden, Kicho, yo les voy a tratar de traducir un pedacito, vean. Esta canción dice, en una fiesta de anoche, me he chumado, me he puesto a bailar, pero de chumado me he puesto a pegarle a mi mujer, a mis hijos le he insultado. ¿De qué sirve tanto trago, tanto licor? Por eso yo canto esta canción que dice, Artista, la guitarra parece, es guitarrón no me parece. Ya listo. ¿Tú sabes entonar? ¡Cuánto! ¿Yo sé entonar? A ver, tócate algo. ¿Le tocan a usted? No, mándate algo. Mándate. A ver, dátela vuelta. O sea, manda algún tema, alguna canción que sepas. Yo pensaba que te dijiste, mándame el mango. Y ahora, siñuca, runacuna. Pero dale el poncho, pues. Ya listo. Ya está alargando la trispa. A ver, ya. Caramba. Eso. Eso. Vamos, machariguiti, carambas. Cuidado, machariguiti, man. Macharispita. Putecus, quemari, chingariga, carambas. Baila, baila, calavera vieja. Eso. 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 Conecí a ver, guármicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa todavía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tú me metieras la culpa usted todo! Pero yo sé, la gente que en verdad, Kichua, en verdad, eso nos pasó. ¿Qué pasa? Eso nos pasó. Todavía hace tonterías y ha sacado canción todavía. Pero, ¿cómo así? Yo no me acuerdo. ¿No ves tú? ¿Ya ves me llevaste a esa fiesta que vino? Ángelo Aralca, no sé qué, ahí bailan. ¿Y qué pasa? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Pero, pero yo no tengo la culpa que tú hayas tomado! ¡Tú me haces tomar, guapela! ¿Yo te haría tomar? ¿No ves qué? Ni bailamos ni nada también a la entrada ya. Que se le chiquito va al bar y compra dos botellas, hace tomar. ¿Y qué pasó después de tomar? Pasó, no sé, que fuimos nomás saliendo, pues, desde que a tomar en la casa tranquilamente, sin puya, sin nada, como se ha dicho nomás. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Antes de llegar a la casa, te chumas mucho, pues, el... ¿Y chumado qué hice yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esa longa carichina de la mujer también no sale breve. ¡Tac, tac, tac! Golpeando en la puerta, no sale breve. ¿Y qué hice cuando salió? Tú golpeaste en la puerta, sale y bota pegando a ese chum. ¡Le pegué a mi mujer! ¡Sí! ¿Y tú? Yo también. ¿Qué más? ¿No ves que salen tus hijos a mi esquina? ¡También bota! ¡Le pegué a mis hijos! ¡Sí! ¿Y tú? Yo también. ¿Qué más? ¡También bota y acoyándose, bota es que escapando porque él llamó a la policía por la chanchera y bota violando al chancho. ¡Le violé al chancho! ¿Y tú? Yo no. ¿Por qué no te conviene? ¡Quítate de aquí! ¡Cruítate las palmas! Gracias, amigos. ¡A la figurita, mira! ¿Qué pasó? ¡Ay! Ya puedo ir con ganas. Listo, vamos Oye Ruth Alguien que quiera entrar Listo, vamos 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 Listo, vamos